Hola, muy buenas a todos y estamos aquí en un nuevo día de tiradas del Gran Blue. Es un vídeo rápido de estos de solo tiradas, pero los voy a subir un periodo tarde porque me he metido tan de lleno en la historia esta, que está guapísima la de los dragones, no la esquipéis y si la esquipéis verla después tranquilamente, porque es brutal y... Y... todo, todo es brutal. O sea, los personajes tienen cada uno una personalidad bien definida, el que menos me convence es el de fuego, pero bueno. Todos tienen muchas cosas destacables y seguramente la gente esté desesperada porque salgan como personajes jugables. Ya vamos a tener Ferdiniel dentro de nada, pero es que todos son brutales. Y, como podéis ver, hay uno que me ha gustado en especial, pero por una característica bastante concreta, aparte de que es muy kawaii, Por esto, es el mismo Seiju, la misma Seiju que Kanakamui, de Kobayashi no Mino Dragón. ¿Cómo no nos puede gustar esto? O sea, es brutal, brutal el evento. Pero bueno, me estoy enrollando demasiado y ni siquiera he ido a la pantalla de inicio. Ya veis, he estado demasiado de lleno con esto. Y a ver cuántas tiradas hay, porque creo que eran 20 y no sé si se habían duplicado o no. Lo digo, casi me pierdo hasta las propias partidas estas del Shadowverse. Ha sido un día bastante ajetreado para mí. No, no se han duplicado. Gachapín. ¿Estás conteniéndote mucho ahora que estamos con el banner? Bueno, no sé. ¿Qué? Algo he detectado ahí, ¿no? Venga, a ver si me toca algo bueno. Dos tiraditas. Ya sabemos qué es lo bueno de aquí, que es Lancelot. Pero ha ido bastante grande también en la palestra, así que... Ahí sí tenemos suerte. Nada por aquí. Bueno. Son dos tiradas. A ver si en la segunda compensa... Au. Al menos va a subir bastante la barra esta. Sí. Me pasa esto con los banners estos. Mira tú por dónde. Qué raro, ¿no? Qué raro que me pase con estos banners. Eh, Gachapín. No podía ser en otro sitio. A ver, a ver. ¿Sólo ha subido el equivalente a una barra y media, dos barras? No me ha tocado nada, ¿eh? Mmm... Birn. En la historia hubo un momento épico por tu parte, pero... Eso eres en la historia. Yo quiero que me toquen cosillas. Pues bueno. Yo no he tenido suerte el día de hoy. Espero que vosotros sí. He visto que en Discord ha habido gente a la que en la misma tirada le han tocado dos gran... Que no tenían. Entre ellos Lancelot. Así que... Uf. Al menos se nota que el Ratte Up de cosas está bastante bien. No para mí, pero sí para el resto. Y bueno, mientras nos toque a alguien, pues... Es de beneficio. A ver si Gachapín en la siguiente nos saca una tirada decente. Y podemos intentar acercarnos a un El Spark. La gente que quiera tener estos personajes van a ser muy salvajes. Y he visto que sí. Que mis predicciones sobre el Lancelot y los posibles equipos en los que podía estar... Muy interesantes. Y el rescate de Filene como personaje también está muy interesante. Pues nada. Aquí os dejo con este vídeo. Es un vídeo rápido como ya sabéis. Y nos vemos en el próximo vídeo o directo. Hasta luego. Hasta otra. Ay, Kana. Así me gusta el KBR. Y ya sabéis. Gracias por ver el video.